Seis de la mañana con seis minutos, mucha atención a este informe, un resumen rápido de la noticia que se divulgó ayer sobre los videos de el exdiputado Carlos Zelaya reunido con miembros del narcotráfico y que muchos de ellos han sido condenados y algunos ya libres después de haber pagado su condena. Aquí este resumen de lo que ha escrito este medio internacional Inside Crime que fue divulgado ayer en los medios de comunicación social del país. Y fue justamente la publicación especializada en crimen organizado Inside Crime que publicó este martes el video donde aparece el exdiputado Carlos Zelaya reunido con reconocidos narcotraficantes hondureños negociando un soborno, el cual iría la mitad para el expresidente Manuel Zelaya y la otra mitad para el Partido Libertad y Refundación según lo relatado por Inside Crime. Obtuvo este video en el que algunos de los más grandes narcotraficantes de Honduras se reunieron con uno de los miembros de la familia presidencial y ofrecieron más de medio millón de dólares para ayudar al partido de gobierno y la campaña de la actual presidenta Xiomara Castro. A la reunión que ocurrió durante la campaña 2013 fue Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta, quien en una improvisada rueda de prensa el pasado 31 de agosto dio a conocer que dejaba su cargo. Nunca hubo entrega del dinero, al menos a mi persona también fue parte de lo que manifestó. Pero el video de 34 minutos cuenta una historia un poco diferente, aunque grabado desde una cámara espía escondida en el reloj de uno de los narcotraficantes, las imágenes y el audio son lo suficientemente claros, dice Inside Crime, porque muestran a los narcotraficantes recordando contribuciones pasadas, presuntamente pagadas al expresidente Manuel Zelaya Rosales. Luego deciden cuánto van a darle entre todos un monto que confirman con Zelaya cuando llega, antes de decir cómo y cuándo iban a entregar este dinero. En el video de 34 minutos se compartió la primera parte alrededor de las 4 y 40 de la tarde, a las 9 de la noche ya se posteó en las redes sociales de Jeff Ernest el video de 34 minutos, a donde se puede observar toda la conversación que sostuvieron en esa reunión en el norte del país en el año 2013. La acusación parece ser sobre 500 mil dólares que habría recibido Mel Zelaya durante la campaña presidencial de 2005, una afirmación que Rivera hizo bajo juramento en el juicio de otro narcotraficante en Estados Unidos. Los cachiros esperaban que a cambio del dinero su primo, un ex congresista midense O'Kell y Turcios, que recientemente se declaró culpable de narcotráfico en una corte de Estados Unidos, pero pedían a cambio de que fuese nombrado ministro de seguridad, pero Martínez no fue nombrado y los cachiros comenzaron a sospechar que el dinero no había llegado a su destino. Entonces asesinaron al intermediario, el congresista del partido Juan Salgado Cuevas. La conversación continúa y Carlos Lobo menciona otro pago hecho a la administración de Mel Zelaya a través de un intermediario. Nosotros le damos 200 mil, le dan 100 a Mel y 100 se quedan ellos, dijo Lobo. Insan Crime no pudo contactar a Lobo, quien fue liberado de prisión en Estados Unidos el año pasado y quien fue el primer narcotraficante que se extraditó de nuestro país. Luego llega otro traficante llamado Héctor Fernández Rosa, alias Don H, y les cuenta con más detalles cómo él también había presuntamente enviado dinero a la administración de Mel Zelaya. Me robaron, dijo Fernández Rosa, mientras se ríe. ¿Cuánto le agarraron a usted? Preguntó David Rivera. Más de dos millones, respondió Fernández Rosa. También se declaró culpable de narcotraficante, de narcotráfico en Estados Unidos, Fernando Rosa, alias Don H, y sigue pagando su condena. Insan Crime no pudo contactarlo, pero en 2019, antes de ser sentenciado, negó haber pagado soborno a los Zelaya. Fernández Rosa dijo a fiscales que creía que el candidato perdería. Tenía un incentivo para mentir. Los agravantes, como el soborno, pueden ocasionar una cadena más larga. No obstante, en el video, Fernández Rosa explica que el acuerdo era que un aliado iba a ser nombrado viceministro de Seguridad y Mel Zelaya no cumplió su parte. ¿Pero usted se reunió con Mel? Preguntó David Rivera. Sí, respondió Fernández Rosa. ¿En vivo? Claro, exclamó Carlos Lobo. Fernández Rosa agregó que además le prestó su helicóptero a Mel Zelaya durante su campaña. Como dos o tres meses anduvo con todos los gastos, dijo. Antes de la llegada de Carlos Zelaya, los traficantes ajustan sus expectativas. Por ejemplo, varios dicen que no pueden esperar que nombren a un aliado en una oposición de poder, puesto que no pueden confiar en los políticos. Los políticos son pijas de sucios, dijo Mata. Y aquí luego acordaron darle a los Zelaya 650 mil dólares. Devis y Javier Rivera acceden a contribuir con 150 mil dólares cada uno. Carlos opone 200 mil dólares. Mata dijo que dará 100 mil dólares. Y Fernando Rosa accede de mala gana a dar 50 mil dólares. Esto es parte de lo que es la redacción de este... Bueno, sería periódico...